Mi ferros ganchos ¡Gracias! Mi ferro gancho, cimarrón, capitán, ellos son mis camaradas Yo no tengo más amigos que mis perros compañeros Yo no tengo más camaradas, ni los tengo ni los quiero Cimarrón, capitán, que a mi lado siempre están Cuando me ven con un pesar Mis penas van en consolar El cimarrón y el capitán Que la lealtad hacen galardón Si alegre estoy, alegre es un bar El cimarrón y el capitán No saben qué es hacer traición No lo sabrán ni el capitán ni el cimarrón Si alegre estoy, alegre es un bar El cimarrón y el capitán No saben qué es hacer traición No lo sabrán ni el capitán ni el cimarrón Y el cimarrón No lo sabrán ni el capitán No lo sabrán ni el capitán